En la obra original de Senseia aparecen tres deidades con sus respectivos ejércitos y armaduras. Los santos de Atena, protegidos por Clot, representadas por las 88 constelaciones del firmamento. Los marinos de Poseidón, quienes usan scales o escamas que representan distintas criaturas marinas. Y finalmente los espectros de Hades, resguardados por Zapuris que simbolizan las 108 estrellas del mal. ¿Cuál de los tres ejércitos, con sus respectivos protectores, es más poderoso? Si te interesa saberlo, no te pierdas este video. Y de más está decir que para ser justo, solo compararé las armaduras de la élite de cada ejército. Las Clot de los 12 santos de oro, las Scale de los 7 generales marinos y las Surplis de los 3 jueces del infierno. Al inicio del manga nos dicen que los santos de Atena eran jóvenes dotados con una fuerza y un espíritu heroico verdaderos, quienes luchaban desarmados, usando su propio cuerpo como escudo para proteger a quien más aborrecía las armas. Atena. Y tal como podemos ver en la imagen, ninguno de ellos lleva sus míticas Clots. Lo que nos lleva a preguntarnos cuándo, cómo y por qué aparecen sus armaduras. Así nos vamos a la enciclopedia Tyson. Inicialmente, las Clot de los santos de Atena fueron creadas precisamente para combatir a los marinos y sus scales. En aquella época, la humanidad no poseía armas capaces de atravesar las poderosas scales hechas con el misterioso metal oricalcum, ni tampoco tenían habilidades de lucha para enfrentar a los marinos que las vestían. Las Clot de Atena fueron fabricadas para combatirlos, lo que generó el nacimiento de los santos de Atena para que las vistieran, dice. En primera instancia, podemos suponer que las Clot de Atena están hechas de bronce, plata u oro, tal como sus rangos indican. Sin embargo, estos materiales son solo un componente según el tipo de Clot. Es decir, todas las armaduras están hechas de los mismos materiales más uno de estos tres metales según el rango de la misma. Dichos materiales son, según lo dicho por Mu, la primera vez que reparó las armaduras de los protagonistas, oricalco, polvo de estrellas y gamanium. El polvo de estrellas es fundamental, pues no podemos olvidar que solo agregando un poco más de este material, Mu logró que las armaduras de los protagonistas alcanzaran mayor resistencia, al punto de soportar técnicas de los santos de oro. Y hablando de resistencia, según Camus, no se puede congelar una armadura de oro a menos que se llegue a una temperatura de menos 273 grados, es decir, el umbral del cero absoluto. Asimismo, cuando los 12 santos de oro se sacrifican para destruir el Muro de los Lamentos, la Golden Light que ejecutan desintegró por completo sus cuerpos, dejando únicamente sus respectivas armaduras, las cuales, además, han recibido inmensas cantidades de luz solar desde la era del mito. Sin dudas, poseen una resistencia exageradamente alta. De hecho, aunque en algunas escenas del anime o películas las hemos visto con ciertas grietas e incluso siendo totalmente destruidas, canónicamente solo sufrieron tal daño cuando Thanatos, un dios menor, las hizo añicos con su cosmos. No obstante, previamente vimos a Poseidón atravesar la Cloth de Sagitario tras manipular la flecha dorada con su propio cosmos, dejando claro que él no lo hizo porque no quiso. Y para probarlo basta con ver lo fácil que destruyó la Cloth de Pegaso dorada cuyo poder era similar a una de oro. Pero a todo esto no podemos olvidar el cosmos de su portador. Tal como le dijo Marina Seiya al principio de la obra cuando éste no podía con el peso de su armadura, cuando la persona que lleva la armadura pierde las ganas de luchar, la misma no es más que un pesado protector. Cuanto más hierva el cosmos de tu interior, más ligera será y más fuerza te otorgará. Asimismo, vale destacar lo que Shiryu le dijo a Krishna. Mientras su portador no haga arder el cosmos de su interior, una Cloth no es más que una simple armadura. Pero cuando comienza a arder, las Cloth muestran su verdadero poder. Cosa que por cierto se vio cuando éste alcanzó el séptimo sentido, dorando su Cloth de Dragón y resistiendo la lanza de Krisaor que antes había atravesado su escudo con todo y cuerpo. En otras palabras, la armadura responde al poder cósmico de su portador. Si éste arde con intensidad, su poder y resistencia serán mayores, si no frágiles como una armadura común y corriente. Además, el cosmos del portador depende de su fortaleza mental. Así podemos explicar, por ejemplo, que Seiya partió el cuerno de Tauro tras alcanzar el séptimo sentido porque, como diría Aldebaran más adelante, la causa de su derrota fue la confusión que sintió respecto a no saber cuál de los dos bandos estaba en lo correcto. Es decir, las dudas de su corazón le impidieron desplegar su máximo poder, lo que afectó la resistencia de su Cloth. Asimismo, más adelante Saga pudo atravesar la Cloth de Géminis y darse muerte porque concentró todo su cosmos en su mano, haciendo de la armadura un simple metal fácil de atravesar. No así cuando destruyeron el Muro de los Lamentos, cuyos cosmos ardieron al máximo, fortaleciendo a las mismas incluso más que sus cuerpos. Se dice que las Scales de los Siete Generales son tan poderosas como las Cloth de Oro, pero los hechos demuestran lo contrario. Seiya agrietó la armadura de Hipocampo con sus Meteoros de Pegaso, luego Shun destruyó por completo la de Esila, la de Krisaor además fue destruida por la Excalibur de Shiryu, la de Kraken dañada por la ejecución Aurora de Hyoga, la de Líbnades por las alas del Fénix, y la de Sirena se dañó con una variante más débil de la Tormenta Nebular de Shun, la cual mató a Afrodita sin dañar ni un poco su Cloth. La única que mostró mayor resistencia, sin contar obviamente la de Poseidón, fue la de Dragón Marino que portaba a Kanon, dañada recién por la lanza de Poseidón. Yendo más allá de lo superficial, sin embargo, existen tres factores fundamentales que hay que considerar. En primer lugar, aunque en el manga no se dice nada al respecto y por tanto no podemos dar por hecho ninguna verdad, la Tyson dice que las Scales de Poseidón están hechas de oricalco y no resalta otro material como con las Cloth. Además, entrenarse física y mentalmente no es un requisito obligatorio para integrar las filas atlantes, puesto que los marinos son seleccionados por el dios del mar, cuya voluntad lo lleva a su templo donde son escogidos por su respectivo scale. Por último, no podemos somitir las palabras del mismísimo Poseidón tras ser liberado por Kanon. Ahora que me has despertado del sueño en que me hayabas sumido, el poder de mi voluntad se ha propagado por todo el santuario submarino y pronto traspasará el umbral de las aguas, lo que significa que pronto llegarán mis generales marinos, quienes sin duda han advertido mi llamado desde los confines lejanos. Acto seguido le dice a Kanon que continuará durmiendo en el cuerpo de Julián, le pide que lo despierte cuando cumpla 16 y se marcha. El hermano de Saga, por supuesto, no obedece las órdenes del dios y aprovecha la oportunidad para manipular a Solo en provecho propio, ya que su poder no es tan grande mientras Poseidón esté dormido, cosa que podemos confirmar cuando al despertar Kanon expresa que ya nadie podrá detenerlo y Seiya afirma que su cosmos podría cubrir el universo entero. ¿Y qué tiene que ver esto con los marinos? Simple. Del mismo modo en que el poder de Julián se veía mermado por el letargo de Poseidón, el poder de los generales marinos también se limitó bastante. Las Scales, a diferencia de las Cloth, no responden al cosmos de su portador sino al de su dios. Es decir, mientras este no se halle presente para dirigir sus tropas, las mismas serán simples y pesadas armaduras. Por eso Sorrento no ayudó en la guerra santa contra Hades a pesar de que el territorio de su dios se encontraba en peligro. Y si tenemos en cuenta que los marinos no necesitan entrenar como los santos, podemos suponer que el poder de estos les será otorgado por las armaduras. En otras palabras, gracias a la voluntad de Poseidón, la escama regresará a la vida. De forma similar en que la Cloth de Sagitario lo hizo al principio de la historia, cuando ayudó a Seiya a engrandecer su cosmos para enfrentar a Aioria. Por esta razón, entre los generales marinos hay una diferencia abismal de niveles que, en primera y última instancia, no se ve con los santos de oro. Vian de Hipocampo, por ejemplo, ni siquiera alcanza la velocidad de la luz, y Casa de Libna destuvo miedo al cosmos ofensivo de Ikki, al cual describió como el más poderoso que jamás había sentido. En contraposición tenemos a Isaac de Kraken, discípulo de Camus y por ende con entrenamiento en el manejo del cosmos, quien pudo contrarrestar la explosión de galaxias de Canon con su aurora boreal. A este último, que también se entrenó en el santuario y es a su vez un caballero de oro. Y a Krishna, descrito por Canon como uno de los más poderosos generales, quien por su religión ha alcanzado un nivel de espiritualidad tan grande que ha desarrollado su cosmos al máximo. No olvidemos que para los hindúes, el último de los chakras tiene que ver con el cosmos. El chakra del pensamiento está ubicado en la corona de la cabeza, es pura energía cósmica. Según lo dicho por Mu, luego de ver a Death Mask y a Afrodita portando las copias de sus respectivas clots de oro, las apuris o surplis de los espectros de Hades están hechas con las piedras preciosas del reino de los muertos, es decir, de un material carente de vida y poder propios. Lo que podría explicar por qué éstas, a diferencia de sus contrapartes doradas, muestran menor resistencia. En pocas palabras, las armaduras que Saga y los demás llevan son simples protectores, lo que equivale a no portar ningún manto sagrado. Y como se vio cuando Canon se despojó de la Clot de Géminis para enfrentar a Radamantis, incluso los más poderosos santos de Atena tienen dificultades para arder sus cosmos sin la ayuda de una Clot que sirva de canalizador. Lo cual, por supuesto, no quiere decir que dependan de ella para hacerlo. Por eso a Shion, alguien con muchísimos años de experiencia en el manejo del cosmos, le es irrelevante la Clot que lleva y puede enfrentar a Doko con su Clot de Libra sin ningún problema. La cosa es distinta, sin embargo, con los auténticos espectros, es decir, los siervos de Hades que son protegidos por las 108 estrellas del mal. Estas, junto con Hades y los dioses del sueño, fueron aprisionadas por Atena en la Guerra Santa anterior, siendo el viejo maestro el encargado de vigilar la torre donde se encontraban. Al liberarse, así como Hades usa de recipiente el cuerpo de aquel cuya alma sea la más pura sobre la Tierra hasta que lo hace suyo, las almas de los espectros eligen un cuerpo, lo dotan de poder y lo protegen con una sapuri. Esto explicaría el porqué, si bien los espectros no son los mismos en todas las épocas, del parecido físico y en personalidad, así como que algunos de ellos se transformen en monstruos y que deban ser nuevamente aprisionados. Los más poderosos en este ejército son los tres jueces del infierno, Radamantis de Wyvern, Ayacos de Garuda y Minos de Grifo. El primero de ellos se enfrentó tres veces contra Canon de Géminis y en todos sus encuentros demostró ser inferior a él, pero además luchó contra Orfeo de Lyra y fue atacado por Seiya de Pegaso. En consecuencia su armadura sufrió ligeros daños, finalmente sería destruida por completo junto con él por la explosión de galaxias de Canon. Asimismo en la batalla de Iki y Ayacos, el santo de bronce hizo añicos la sapuri de Garuda con sus alas del Fénix. De esta manera podemos confirmar que las armaduras del ejército de Hades no son tan poderosas como las Cloth de Oro, pues fueron totalmente destruidas por técnicas muy inferiores a la Golden Light que resistieron estas. Sin embargo, no podemos olvidar que en ese momento los santos de oro estaban decididos a destruir el Muro de los Lamentos para salvar a Atena y al mundo, por lo que sus cosmos ardieron al máximo y fortalecieron sus Cloths. No así con los jueces nombrados. La mente de Ayacos, por ejemplo, fue dañada por el puño ilusorio del Fénix, y según Canon, en ese momento se determinó la victoria de Iki. Radamantis, por su parte, estaba asustado por la determinación de Canon a quien le suplicaba que se detuviera o no podría cumplir su misión. La armadura de Grifo, finalmente, se destruyó junto con Minos cuando éste entró a la zona de los dioses que, como podemos saber gracias a Poseidón, habrían también destruido las Cloth de Oro si él no las hubiera protegido con su cosmos divino. Con todo esto podemos suponer que el poder de los espectros y la resistencia de sus Urplis depende de su fortaleza mental igual que con los santos y sus Cloths, pero a diferencia de éstos, el cosmos de los primeros no es suyo en sí sino otorgado por las estrellas del mal que los posesionan, lo que los dota de mayor resistencia física. Esto podría explicar por qué Niobe de Dip, quien había sido destruido por el Gran Cuerno de Aldebaran, continuó luchando sin problemas hasta que Mule hizo ver su condición y provocó su rendición. Se puede decir que las Cloth de Oro de los Santos de Atenas son las más resistentes de todas porque aparte de estar hechas de oricalco, cual las Scale de los Generales Marinos de Poseidón, están fortalecidas también con polvo de estrellas, aunque su verdadero poder depende del cosmos de su portador. Respecto a los Guerreros Atlantes, hasta la fecha no conocemos su verdadero poder ni la resistencia de sus mantos con un Poseidón totalmente despierto. Y en cuanto a los espectros, aunque sus protectores son los menos resistentes por carecer de vida, gracias a sus respectivas estrellas malignas sus portadores están dotados con un poder y resistencia que ningún santo o marino ha demostrado hasta ahora. En definitiva, cada ejército tiene lo suyo. Y nada más mis fieles, esto sería todo por el momento, si les gustó no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video, seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal. Adiós, y nos estaremos viendo muy pronto.